Mi nombre es Héctor Alexander Gilaldo García, adscrito a la Unidad del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Unidad de Alertas Tempranas. He decidido participar en este concurso viendo la problemática actual que comenzó hace tres meses por la pandemia COVID-19. Tomé la iniciativa de cultivar un huerto en casa. Quiero exponer los beneficios que trae para el mundo el tener un huerto en casa, pues si al menos el 50% de los habitantes de la ciudad de Ibagué tomaran esta iniciativa podríamos reducir la problemática de hambruna en un 100% en la ciudad. Bueno, esta es nuestra huerta casera que decidimos hacer con mi esposa. Aquí podremos encontrar una cebolla que colocamos y sembramos, papá criolla de la amarilla. Una cebolla que está germinando, como pueden ver. Raíz, otra cebollita. Y aquí esta también ya está empezando a crecer. Aquí tenemos también remolachas. Las paredes ya están floreciendo y pues muy pronto ya las vamos a llevar al campo para que germine mejor su raíz. Pero entonces tenemos un problema con el tomate que nos está creciendo de esta forma y la verdad no sabemos cómo tratarlo. Para esto tenemos que ir donde Kevin Valdión, que es el que maneja una campaña que se llama Padrino en Puerto y son los expertos en el tema de huertas caseras acá en la ciudad de Ibagué, Tolima. Pues vamos hasta allá. Bueno, ya nos encontramos aquí donde Kevin, en la huerta aquí ubicada en el centro, quien nos va a enseñar el proceso de compostaje. Kevin, ¿cómo estás? Sí, bueno, cuéntanos cómo es el proceso de compostaje. Bueno, nosotros acá lo que hacemos es primero que todo reciclar un poquito. Utilizamos canecas de pintura, de las que salen de las construcciones o las que pintan en la casa, no importa. Desde ahí siempre puedes utilizar algo que sea así. Utilizamos tres tipos de canecas. La primera caneca pues no tiene hueco, la caneca del medio tiene unos huecos más pequeños y la caneca grande que es donde se echa el compost, donde se echa toda la materia orgánica, pues tiene unos huequitos más grandes. Entonces, pues esa es una parte. Ya acá tenemos un compost un poco más avanzado. Esto ya lleva más o menos un mes y medio. Igual, fue lo mismo. Empezamos así con materia orgánica y pues la idea es que esto seque, que esto llegue a parecer tierra, tierrita normal. Bueno, ¿y para qué utilizas exactamente el producto del compostaje? Bueno, pues esto es prácticamente el alimento que le vamos a meter a nuestras planticas. Esto es lo que nos va a dar para que las plantas crezcan más, engorde el fruto un poco más, porque pues eso es prácticamente alimento para ellas, ¿sí? También de acá, el proceso que vamos a seguir después de que esto se esté, es vamos a sacar lombricompost. Entonces vamos a traer lombriz californiana, la vamos a echar en otro lugar y ahí nos van a salir otros tipos de materiales que podemos utilizar en las plantas. Yo tengo un huerto pequeño en mi casa, pues seguí también las indicaciones con todo el tema de la pandemia para poder empezar a tener alimento propio autosustentable. ¿Tú qué nos puedes aconsejar porque veo que tienes harto acá? Pues mi consejo es siempre utilizar el mayor espacio en nuestras casas para poder sembrar lo más mínimo. Si podemos sembrar desde nuestra segunda larga, que nosotros desechamos siempre la parte de la raíz y uno simplemente coge, utiliza una canequita más grande, le siembra el culito de la cebolla donde está la raíz y ya empieza a crecer. Tres, cuatro días y ya empezamos a ver brote. Entonces, si vemos que tenemos espacios en la casa, saber aprovecharlos porque pues, qué rico es comer algo que no está contaminado con Monsanto o con muchos químicos. Estuve mirando y tienes un programa con otros amigos, un colectivo que es apadrino a un huerto. En este orden de ideas, ¿tú qué piensas con este tema del COVID-19? ¿Esto puede cambiar la vida de muchas personas? ¿Podemos combatir el hambre con un huerto casero? Claro, por supuesto, porque si llegamos a poder organizar a muchas personas, poder cultivar, digamos, yo solo cultivo tomates, ¿cierto? En mi casa cultivas rábanos. Entonces yo voy y te cambio a ti los rábanos por tomates. Entonces ya y si seguimos una cadena de 100 personas, que cada persona cultive dos productos, vamos a salir del intercambio, vamos a hacer una ayuda económica, vamos a poder alimentarnos todos. Y es algo, pues es un proyecto que deberíamos, pues no un poquito, sino todos deberíamos unir. ¿Para ti qué es el huerto casero? ¿Para ti qué es? ¿Qué simboliza para tu vida? Pues para mi vida simboliza, en estos momentos, es una tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad futuro pensando en que, pues, la economía se viene pesada, está bien un poco pesada para muchos sectores. Entonces el hecho de yo poder tener acá como ofrecerle a un futuro a mi madre algo de comer, porque nosotros comemos tomates, tenemos auyama, tenemos mejor cidra, lulo, ajos, tenemos variedad de productos, ¿no? Es importante que tener en cuenta para que las personas que nos están viendo tengan en cuenta al momento de empezar a crear su huerta casera. Pues primero, hay que tener ganas, ¿sí? Segundo, como yo les decía ahorita, un espacio, desde que tú tengas un espacio donde quede entre sol y aire, para que sea un poquito ventilado, ya es suficiente, tengo miedo, reciclamos canecas y lo que hacemos es llenarlas de tierra y ahí en cáñecas podemos entrar, podemos tener tomates, podemos tener lo que queramos en canecas, ¿sí? Desde que haya un espacio con solecito, en el que ventile, solo es echarle agua a las maticas y ya, ahí vamos a tener un fruto y vamos a tener muy buenos resultados. Realmente, fuera del alimento es la conexión con las plantas. Allí hay dos tomates, ahí podemos verlo, ya está. Es mi orgullo, son mis orgullos, son mis dos, poquito grandes. Quiero dejarles la siguiente reflexión que está en el libro de proverbios, la cual dice no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Quiero invitarlos a que se unan a la campaña Padrino Huerto, ya que anteriormente expusimos los beneficios que es tener un huerto en casa y como en el inicio del video dije, si el 50% de las personas de la ciudad de Ibagueto Lima hicieran su huerto casero, podríamos reducir un 100% la problemática de hambruna en la ciudad. Muchas gracias.